A ti Que preferiste solo amar Sin una condición Te di La soledad que en mi dejara Ayer otra mujer Y sé Que hice tus noches tan amargas Sin saber que hacer Sufriendo por mi Oyendo mis mentiras Sin reproches y a escondidas Llena de dolor Yo creí Que sería fácil olvidar Lo que otra me dejó Que podría amar buscando en ti Quizás otra ilusión Pensando en mi jamás miré Tu pobre corazón Por favor Di que me entiendes Que me puedes esperar Tantos recuerdos No son fáciles de olvidar Tengo que amarte más que aquella Mucho más Yo creí Creí que sería fácil olvidar lo que otra me dejó Que podría amar buscando en ti quizás otra ilusión Pensando en mí jamás miré tu pobre corazón Por favor, di que me entiendes Que me puedes esperar Tantos recuerdos no son fácil de olvidar Tengo que amarte más que aquella Mucho más Tantos recuerdos no son fácil de olvidar lo que otra me dejó